Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera ¡Republica Dominicana! ¡Qué lindo, mirá! Vamos a ver en los botesitos y a ver qué pasa Ahí le contamos cómo es la historia Oye, para la gente que no sabe, yo no puedo nadar Así que algunas selecciones que me quieren enseñar Se van a venir con nosotros en esta aventura ¡Fuimos! ¡Gracias! Y ven a mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa chocolate quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte ¡Gracias! Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oy, yiii! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Melo! Era cuidar tus sueños y así quisiera Objecarte cada segundo y así... ¡Republica Dominicana lo queremos! ¡Uuuh! ¡A la próxima! Una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días son 14 de febrero Gracias por todo el apoyo En verdad que sí, gracias por estar ahí con nosotros Y siempre darnos ese cariño Y ese amor incondicional Como siempre, desde siempre arriba Y nada, orgulloso de ser dominicano Orgulloso de estar aquí Y orgulloso de darle ese amor Y ese... Y expresar mis sentimientos a través de la música Con ustedes Muchísimas gracias Besos Bendiciones Y ahora No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias por ver el video!